Y del festejo de Tevez Agüero y compañía nos vamos al festejo de la televisión pública porque esta noche, sí, llegó el día, como decía Patricia hace un ratito, llegó el día del estreno de En Terapia, esta serie que comenzó en Israel. Sí, si vos pensaste que había empezado en Estados Unidos, te digo que perdiste la apuesta. Comenzó en Israel como una serie pequeñita, según cuenta su desarrollador, diciendo bueno, la poníamos para el horario casi de trasnoche, como para entretenernos nosotros y de repente fue tanto el auge que terminó viniendo a HBO, comprando los derechos y haciendo los tres años que protagonizó Gabriel Byrne en el papel del terapeuta que en la versión nuestra interpreta a Diego Peretti. Vas a tener capítulos de media hora donde hay un analista, Diego Peretti, que va a ir cambiando de pacientes cada uno riguroso día de semana. Termina la semana con Norma Leandro, la supervisora del terapeuta. Así van a ir pasando Leonardo Sbaraglia y Dolores Fonsi, como una pareja que va a ver si pueden solucionar sus temas. La misma pareja conformada para una película estrenada hace dos semanas, El Campo, que también te la recomiendo. También estará el día de Aileen Salas, una chica de 16 años. También el día de Germán Palacios, Julieta Cardinali. Un muy buen elenco, una gran serie, una serie que cambió unas cuantas cosas y que por otro lado permite que todos veamos qué es lo que pasa dentro de una sesión de psicoanálisis. ¿Cuántas veces, no hablo de mí, pero algunas de esas personas celosas dicen... No sé, no sé. ¿Qué estará hablando mi mujer, mi tal, con el terapeuta? ¿Cómo no saberlo? ¿Qué pasó eso? No, 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 por favor, no hablo de mí. 22.30 entonces por la televisión pública. Roberto Acá me apunta. No se la pierdan en terapia a partir de esta noche por la televisión pública.